¡Eh! 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 ¡Ahí sale el dinerito! ¡Eh! ¡No hay de uno a la derecha! ¡Ah! ¡Yo no soy de derecha! ¡Soy de izquierda! ¡Y voté por Chávez! ¡Y Chávez un dios de mi país! ¡Pero qué van a saber! ¡Qué van a saber! ¡Pero qué van a saber! A ver que voy a una causa buena, tío. Pero esto es una causa muerta, que no llega a ningún lado. ¡Eh! 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 ¡ Y no, y no, y no me da la gana una dictadura como la cubana. Y no, y no, y no me da la gana una dictadura como la cubana. Y no, y no, y no. ¡Fascista! 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 ¡Asesinos! ¿Cuántos sentos? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira el otro, mira el otro, poca vergüenza me debería de dar, con papelito. Gobierno asesino, no tenéis ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. ¡Incorante! ¡Anse de hostilidad! ¡No, no, no, no! ¡Incorante! ¡Incorante! ¡No! ¡Es el papelón de estúpido! ¡El papelón de estúpido! No saben ni lo que están colocando ahí. Es increíble, ¿verdad? No, no tienen idea. Es que no son ignorantes, es que le dan de comer. Es que están comiendo porque tienen una delabanza. Porque ellos saben muy bien que es un alto terrorista de miedo. ¡Eso no es progreso! ¡Eso no es progreso! ¡Eso no es progreso! ¡Sinvergüezas! 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 ¡Vendidos! ¡Vendidos sinvergüezas! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No le dejen engañar toda la cabeza! ¡No le dejen engañar! ¡Derechos humanos! ¡Matar a la gente! ¡Derechos humanos! ¡Si me acuerdas! ¡Si me acuerdas! ¡Si me acuerdas! ¡Si me acuerdas! ¡Esto es lo más famoso! ¡Que merezco que me ahorra un euro! Así hay que actuar, miren la policía, no está matando a nadie, como está la policía ahorita, no va a matar a la gente, desgraciado. ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Este gobierno va a caer!